20 minutos de vida Son los que a mi me quedaban Cuando en Ciudad Obregón La mafia me levantaba Nomás porque les bajé Un jale que se cargaba Tomando y bien perequeado En un marquís me paseaba Por unas hermosas plebes Gastando un montón de lana Cuando en Tabasco y 300 A mi marquís atoraba De pronto de una Durango Unos tipos se bajaron Por cierto traiban guaraches Son peludos y enjollados Con pañuelos en su rostro Para no identificarlos Y que sale bonito Pero no son viejos Y soy el sucesor de la sierra Que machínos, que machínos Sucesor de la sierra ¡Gracias! ¡Gracias!